Las alcaldesas salieron al frente para reclamar los espacios políticos, cero hostigamiento y violencia para que las mujeres abandonen sus aspiraciones a algún cargo electivo. Destacan que en la actualidad, la legislación vigente a partir de la aprobación de la Ley 20-23 orgánica del régimen electoral, establece sanciones a las personas que cometan violencia política contra las mujeres en razón de género, según se complementa en el artículo 316. La violencia ha existido en todos los procesos electorales, durante todos los procesos de campañas, en todos los partidos políticos. Sin embargo, esta es la primera vez cuando la ley nos da la oportunidad de poder nosotras defender y exigir nuestros derechos. Advierten que llevarán a los tribunales a los que agredan a las mujeres en política. Informamos que vamos a judicializar algunos casos para generar un precedente con esta ley porque no es posible que en ningún medio de comunicación ninguna mujer, ningún hombre pueda seguir alzando sus voces, maltratando a nuestras mujeres que han decidido dar un paso al frente porque han decidido construir una mejor sociedad. Se recuerda que según los últimos datos, los tres partidos políticos principales supuestamente no han logrado alcanzar su cuota del 40%. Les informó Ismael y Santos.